Es un polvo, lo otro es un polvo, o no pueden ser los tres. Pero el río que hay diferencia, hay que ponerlo porque no lo pongo. Os diréis, hicimos uno parecía. Los números sacan fuera, y raíz de cinco los voy a sacar. Y la y cúbica de tres también, y os queda esto. Se podía hacer índice común, pero a mí me pasa una chorrada. Así que yo prefiero hacer esto. ¿Vale? ¿Y si la haces uno por separado? Creo que es integrado por separado. Entonces, para aplicar la fórmula tienes que tener una X y la va a A. Después tiene dos X. Por eso yo estoy haciendo esto. Y ahora que tiene esta aplicada la fórmula de integral. Y así que lo vea bonito. Y así que lo vea bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!